Esa chiquilla llegó a mi corazón para quedarse Y ni siquiera preguntó si estaba dispuesto a enamorarme Esa chiquilla le dio un nuevo sentido a mi camino Pero se marchó sin dar el instructivo para el olvido Solo se fue, se llevó mi corazón en su equipaje Solo se fue, sin enseñarme como aterrizar en este viaje Se fue y me dejó clavado en el alma una pistón Y esto es la calma de México Esta chiquilla llegó a mi corazón para quedarse Ni siquiera preguntó si estaba dispuesto a enamorarme Esa chiquilla le dio un nuevo sentido a mi camino Pero se marchó sin dar el instructivo para el olvido Solo se fue, se llevó mi corazón en su equipaje Solo se fue, sin enseñarme como aterrizar en este viaje Se fue y me dejó clavado en el alma una pistón Se fue y me dejó clavado en el alma una pistón Solo se fue y me dejó clavado en el alma una pistón Solo se fue y me dejó clavado en el alma una pistón Es necesario amor Es necesario amor que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor que me concedas un minuto tu atención Y que sepas que me siento abandonado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está apañando nuestras vidas Y no es necesario que lo digas Eso lo siento hasta la piel No temas que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Y esto es La Calma De México Amor Quiero pensar Que somos yo y mi soledad Lo que me inspira Esas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento hasta la piel No temas que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Música Perjunme de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Que suerte la tuya Que puedas tenerla a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mi Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes temerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus viernes? ¿Quién como tú? Y esto es La Calma de México Estas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Que suerte la tuya, que puedas tenerla a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mi Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus viernes? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Ella dijo, ya no más Estoy harta de aguantar Tus arranques de ansiedad Que destruye nuestra paz Que cansada estaba ya De mis labios escucha Que la haría muy feliz Que no sufriría por mí Pero si la quise amar Sin mentira y sin pensar Que hoy de mente estoy de más Porque estoy loco y enfermo de amor Esquistoprénico y sin solución Imaginando que está junto a mí Pero en realidad Ya no vive ella aquí Un paranoico enfermo y sin vocación Para olvidarla pero no sé quién soy Seguramente un enfermo con fe Que se aferra al amor Para no morir voy Y esto es La calma De México Porque estoy loco y enfermo de amor Esquistoprénico y sin solución Imaginando que está junto a mí Pero en realidad Ya no vive ella aquí Un paranoico enfermo y sin vocación Para olvidarla pero no sé quién soy Seguramente un enfermo con fe Que se aferra al amor Para no morir voy Que se aferra al amor 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 Música Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es Aunque me muera en tus brazos Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Música Pero chiquitita yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Música Y este es mi gusto chiquitita Y órale Beto Rafael No te agüitas primo Música Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es Música Aunque me muera en tus brazos Música Topen eso, topen eso Y al cabo mi gusto es Música Pero chiquitita yo te de seguir amando Mi gusto es Mi gusto es Pero chaparrita yo te de seguir los pasos A donde estés Música Aunque me den de balazos Música Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Música 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 Hoy se fue Música Y me duele aquí muy dentro Música Pero ahora me arrepiento del amor Música Que le entregué a ti Música 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 pretendía, un hombre para jugar, porque me ilusioné, si todo era una mentira, si todo fue una fantasía, que destrozó mi corazón, con su cruel adiós, ha matado la ilusión, de este pobre corazón, que hoy se muere de dolor. Música Tú me diste la pauta, para alejarme, me pediste tiempo, para pensarlo, han pasado casi, cuatro años, y el amor que sentía, está enterrado. Música Tú me diste la pauta, para olvidarte, Música Creo que llegaste demasiado tarde, Música El lugar que reclamas, está ocupado, Música Ella con su amor, me ha conquistado, Ella si me abrió su corazón, sincero, lo ha dejado todo, lo cambio por mi, No hace falta decírselo, entre tú y yo, no hay nada que salvar, Ella si me abrió su corazón, sincero, me enseñó a creer de nuevo en el amor, Ella me hace verme feliz, y hasta un día gris, lo puede transformar, con su voz. Música Y esto es, la calma, de México Música Y cerré la puerta, cuando me dejaste, Música Ya no hay vuelta de hoja, tienes que marcharte, Música No quiero dañarla, no se lo merece, Ella si me abrió su corazón, sincero, lo ha dejado todo, lo cambio por mi, No hace falta decírselo, entre tú y yo, no hay nada que salvar, Ella si me abrió su corazón, sincero, me enseñó a creer de nuevo en el amor, Ella me hace verme feliz, y hasta un día gris, lo puede transformar, con su voz. Música Música Regálame una mirada, te invito a vivir un sueño, te traigo en mi corazón, desde hace tiempo, Regálame una palabra, obsequiame una sonrisa, que sepas que no hay prisa, Música Esperaré para que un día, me deje sentir tu aliento, Tócate tu piel, tu pelo, date en un momento bello, todo el corazón completo, Música Compartir mis alegrías, que sepas de mi vida, eres una fantasía, que quiero vivir un día. Música Música Regálame una mirada, compárteme tus secretos, me muero por darte un beso, y hacerte mirar, Música 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 triste si a mi lado tú no estás, porque tu amor se terminó, te extraño y quiero volver a verte, te sueño, eres mía para siempre, tú eres lo más bello de mi vida, porque sin ti yo mi amor moriría. Y esto es La Calma de México. No sé qué hacer cuando llegan los recuerdos, me pongo a pensar si algún día volverás. Solo me siento en esta oscura soledad, me siento triste si a mi lado tú no estás, porque tu amor se terminó, te extraño y quiero volver a verte, te sueño, eres mía para siempre, tú eres lo más bello de mi vida, porque sin ti yo mi amor moriría. Y sigue el sabor de La Calma de México. Negrita ven, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella, que va a empezar la cumbia en Marbella. Prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella, que va a empezar la cumbia en Marbella, que va a empezar la cumbia en Marbella. Negrita ven, 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 ne De la cumbiambra y de candela Negrita ven, prende la vela Negrita ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela, que es la cumbiamba Pide candela Prende la vela, que es la cumbiamba Pide candela Prende la vela, que es la cumbia en Marbella